Saludarles, feliz inicio de semana. Vamos ahora con la información de la Liga Nacional del Balonquí de Guatemala. Este fin de semana se disfrutó la jornada número 2 y no se pudo mantener la seguidilla de juegos ganados por aquellos que habían ganado en la primera fecha. Tampoco perdieron, hay cuatro invictos todavía que se mantienen en los primeros lugares. Aquí Héctor Morales nos comenta cómo quedaron cada uno de los resultados. Jornada 2 de la Liga Nacional del Fútbol Guatemala. Este sábado inició con el juego entre los cebolleros de Achopa y el cuadro de Cobán Imperial. Partido emotivo, Lauro Casal a los 15 minutos ponía arriba a los Príncipes Azules, 1 por 0. Y dos minutos más adelante, otra vez Lauro Casal puso la ventaja para el cuadro de los Príncipes Azules, 2 a 0. Achopa reaccionó al minuto 33 por medio de Cleber da Silva. 1 a 2 era el resultado y así finalizó el partido. Achopa terminó perdiendo de local ante el equipo de Cobán Imperial. Siempre en la jornada del día sábado, el Xerajumiro Campo Seco recibió al equipo de Iztapa. Al minuto 49, Israel Silva ponía el 1 a 0. Los superchivos estaban ganando. Carlos Camiani, Félix al minuto 62, empató las acciones para el equipo de Iztapa. 1 a 1, pero poco le duró la alegría porque Pablo Chichomingo Ranci al minuto 64 puso el segundo tanto. Los superchivos se quedaron con la victoria 2 a 1. En el último duelo de la jornada del día sábado, Municipal recibió al cuadro Pecho Amarillo de Guastatoya. Los de Guastatoya que se iban arriba y vaya sorpresa, Luis Landín al minuto 35 ponía el 1 a 0. Municipal reaccionó hasta el segundo tiempo por medio de Ramiro Roca. Al minuto 62, empató las acciones 1 a 1. Y Héctor Moreira al minuto 65 puso el segundo tanto. Los rojos se quedaron con la victoria. En la jornada de este domingo, el equipo de San Arate enfrentaba el equipo de Zacachispas Carlos Montepeque para el cuadro de visita. Los de la S estaban arriba en el marcador al minuto 71 por 0. Y César Canario al minuto 81 empató las acciones. La máquina celeste rescató un punto 1 a 1. Concluyó el partido en otros resultados. Comunicaciones empató a 1 con el equipo de Antigua GFC. Y este día domingo, el equipo de los Toros de Malacateco perdieron de local 2-1 ante el equipo de Santa Lucía Cotsuma al Guapa. Concluida la fecha 2 entonces, así queda la tabla de posiciones con los cuatro primeros lugares empatados en este momento con cuatro puntos cada uno. Les hablo de Comunicaciones, de Antigua Guatemala, Cobán Imperial y el equipo de Municipal a la espera de la tercera fecha que se va a disputar sábado y domingo del siguiente fin de semana. Terminamos así el deporte. Por favor, siga con Noticias de Buen Día.